Hola personas y personas, bienvenidos a TheBurox.com TheClassified Y seguimos aquí en esta pequeña misión secundaria Para completar Hoy tenemos otra misión secundaria por ahí Así que vamos a ver que hacemos Hmm Aquí está lo de Eso es lo que comentaban antes Metió el capítulo al final Guardando, mira, la podría haber dejado aquí, la verdad Vale, parece que esto ya es el final Cuidado, colegas Fantasmas Fantasmas, son todos fantasmas, tío Vale, a ver que hacemos Apúnteme a ese ¿Y tú qué haces, tío? Desequilibrará, no Móvete Es que va a disparar ya Móvete para aquí Y ataca a ese Perfecto Dos menos de golpe O no Te pillé, chaval Ya, ya voy, ya voy Ah, lo hemos matado Lo que pasa es que está Astex está Mal de vida A ver Intruso de élite Vamos a lanzar el dron Que Ahí está A ver, por aquí Escudo, no Estimulante Dame un poco de estimulante Sí Dame un poco de droga ¿Qué hijoputa? Ya lo sé Oh, tío Voy, voy, voy Voy, voy, voy No ¿Cuántos cojones? Toma ya Ha sido muy raro, tío Vale Más por ahí Me cago en la leche Ha sido muy raro, tío Porque prácticamente Ha pasado completamente Mi daño Ha hecho Paso todo Vale Intruso de élite Vamos a lanzar ahí A Fluffy Tú Mátame a este Y tú ponme un escudo A vez de que te mueves Por aquí Y tú Después de disparo Lánzame Un señuelo aquí Y muévete por aquí arriba Vámonos A ver No lo veo, tío Ah, míralo Míralo, míralo, míralo Es que no llego, tío ¿Dónde está mi compañero? Dispara eso No sé Haz algo Tú Buah, es que ha desplegado Una torreta, tío Puta Tremenda Vamos a llevarlo Es que no podemos llevarlo Hasta ahí Ahí está uno Buah, es que es un Pues no sé, tío No tengo ni idea Vale, a ver Mi compañero Puede venir por aquí Y poder liarla bastante Sí, puede venir por aquí Puede ser atacado Por estos dos La verdad Vale Y luego el otro ¿Dónde puede ir? Luego el otro Puede ir por el otro lado Espera, escudo, tío Que se está recargando El solo Y una mierda Vale Adiós, escudo Perdemos el dron Vale Esto es bastante mal La verdad Hombre Si tienes este aquí delante Que lo veo bastante mal Puesto que está Delante De mi compañero Así que poca inteligencia Difficial Veo ahí Así que a ver Tenemos al otro ¿Dónde está? ¿Yo? ¿En serio? Va a estar con los escudos Macho ¿Por qué no puedo tener Esos escudos internos? Venga, fuera Me gustaría bastante La verdad Estaría bien equilibrado Lo que viene a ser El combate Las reparaciones Joder Vale Ese es lo que viene a ser Vale, vale, vale Muévete para aquí Puede pasar O sea, puedo pasar por ahí La verdad Lo que pasa es que no me deja el juego Me da mucha rabia este Este movimiento Me da mucha rabia Porque tengo que moverme yo Y luego sí que puedo mover a este hombre Como yo quiero Porque está a mi radio Y dices Hombre No Vámonos Vamos a pasar por aquí encima Vale Me está atacando a mi ese Vale, entonces podemos lanzar a mi dron Por ahí A ver qué pasa Tú atacas Y mi compañero No, no, no te muevas Ataca al comandante Perfecto Bueno, perfecto no Porque yo no apuntaba al escudo Yo no apuntaba a lo que viene a ser la torreta Sino apuntaba Vale Esta acción La ha matado Ah, mira, qué bien Lo que pasa es que no La munición está bastante mal Es verdad Que teníamos que Es verdad Es verdad Es verdad Que no teníamos que hacer poco más Teníamos que buscar la zona de aterrizaje A ver qué tal A ver qué tal Porque aún Oh, vale Munición, tío Gracias No hay aire Aguántate, hostia Oh, nuevos planos A ver A mí me tendré las armas contra objetivos sin blindaje Hmm Creo que a lo largo no va a servir para nada Porque seguramente a fin del juego Todos tendrán blindaje La verdad Cuando dice blindaje también escudos o algo así, ¿no? Se la ha divertido Dice Sí Pero no tenemos el Sky Ranger Y nuestras comunicaciones están interferidas Dios Espero que Barnes esté bien Por el bien de todos Sí Vamos al tejado Una antena de ese tamaño Nos permitirá atravesar la interferencia Dios No me digas que estás No me digas No me digas, tío Esta es la red que había antes En todo el capítulo que decía eso A ver Hola Carter, ¿eres tú? Gracias a Dios Ya pensaba que tendríamos que identificar tu dentadura Estamos en la zona de aterrizaje ¿Preparado? Negativo, Carter Si os acercan enemigos Despejad la zona de aterrizaje Yo recojo Ya me suponía a mí Ya lo habéis oído Tenemos que defender esta posición Reunid cuanto tengáis Para repeler a esos cabrones Lado positivo Que tenemos armas Lado negativo Que... Que aquí vienen A ver Move here And move here Intruso Vale, intruso de elite Ese que me interesa más Vale Escudo de elite fuera Oh Hostia No pasa nada No me da En serio, tío A mí no me ha hecho nada Nadie aún Y creo que he hecho más que tú ¿Pero cómo que ayuda? ¿Quién te ha dado? Por favor ¿Pero quién te ha hecho daño? ¿Pero qué pasa aquí? Vamos a despegar A dron y a fluffy Vamos a poner un escudo aquí Para que no me molesten Mientras le curo Ahí ¿Por qué no me cura alguien? Escudo arriba Oh, tío Curación en curso Aún me vendría bien una ayuda Ya voy, ya voy Renemar Joder ¿Qué dices? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué ha pasado aquí en cero coma? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no estoy bien ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? De repente son ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? No entiendo En algunos combates De repente Esto se descontrola Y realmente No puedo hacer nada Ni al asunto Vamos a lanzar aquí Un señuelo No sé ¡Hala! Salir de ahí Campeones Si no sal... ¡Oh! Te le enganché la espalda ¡Oh! Más gente ¿Por qué no? Éramos pocos ¿Quién hace atacando? Cuerpo a cuerpo ¡Joder! No dejéis de presionarlos No sé En el escudo aquí o algo, tío ¡Madre mía! ¿Qué dices, tío? ¿Qué me ha dado? ¡Dios santo! ¿En serio, tío? ¿Pero qué es esto? Os lo digo en serio Se están pasando con las misiones ¿Eh? No, 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 no No lo veo... No, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Pero dónde vas? Literalmente ¿Dónde vas? O sea, ¿qué estás pensando A la hora de hacer esta misión? ¿Qué está...? Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no Yo lo veo fatal, ¿eh? Esta misión la... ¿Pero dónde vas? No puede ser, tío ¿Estamos tontos o qué pasa? No me pongas esta nave de guerra Aquí en medio, drones No puede... Pero, ¿qué me está...? Vamos a ver ¿Estamos tontos? Os lo digo en serio ¿Estamos tontos? O sea, ¿no sabemos hacer niveles correctos? Porque parece ser que no O sea, parece ser que aquí Ponen esto Lanzan... O sea... Parece ser que cogen Los enemigos Y a tomar por culo Los ponen ahí y fuera Porque otra explicación No me encuentro, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo que una nave interesa Estarar de estas aquí? Mira, si es que no le quitan a nadie Encima de las armas que tengo aquí No le quitan nada Oh, Dios santo, tío Mira, lanzan cada dos portes No sé por qué pasa por ahí Vale Ha sido bestialidad esto Esto no tiene ningún puto sentido, eh O sea, yo cero Lo siento mucho Pero han suspendido En esta... Pero no me jodas, macho Una cosa es hacer una dimisión Que sea un poco complicada O lo que sea Pero otra cosa es Métete aquí El ejército De los... De los intrusos Vamos No puede ser Pero me estás contando, macho ¿Y cómo es el jefe final? Porque estoy flipando No lo digo en serio Estoy flipando Vale, cómete esa Venga ¿Qué estás contando, tío? Vale, fuera ¿Lo ves? Esto es una cosa Más o menos Vas haciendo tus tácticas Etc, etc Pero 25 drones por ahí Dando vueltas Y luego un... Un teste de guerra Pero... ¿Qué dices? Por favor Ha sido una bestialidad, eh O sea, estoy flipando ¿Pero qué ha sido eso? Muchos hombres dieron su vida Para garantizar el éxito De la contaminación De... De una estructura Enemiga vital Importancia Sacrificado como... No, clasificado como S4 Vale No sé, tío Pistoe de plasma pesada Pero no hemos obtenido El rifle Porque no lo he cogido, ¿verdad? No lo he cogido Y no he obtenido el... ¡Oh, tío! Ah, han vuelto los otros Perfecto, han subido el nivel Agente, no sé qué, no sé cuánto Recrutado Buah, es que ya... ¿Qué nombre le pongo ya, tío? Misión principal está por ahí Yo no sé qué nombre poner Administrar agentes Tiene acceso a un nuevo Poti Ha alcanzado nivel máximo Es el... Es el puto amo Ventaja nueva A ver Ventajas Es... Ah, no, no, no Uh, espérate, Poti Ahora estamos bien Ah, estamos hablando Bien tú y yo ¿De acuerdo? Displiega una torreta de torre... O sea, una torreta de cohetes O una torreta de disparo rápido Eh... Hombre Había dos que no había subido Vale, entonces ¿Qué hacemos? Las siguientes que son Una torreta de ahora Están proporcionadas Por escudos Y aumenta el tamaño del pelotón Contra los enemigos mecánicos Torretas con escudos Torretas con escudos Y misiles Poden molar bastante La verdad es que Será más lento Y bueno, vamos a... Compoti Vamos a ir con esto Con misiles El ingeniero proporciona Una gran potencia de fuego Mediante el despliegue De un lanzacohetes automatizado Que ataca a medio y largo alcance Bien Y vamos a ponerle escudos A las torretas Estupendo Y en equipo Creo que... No tiene nada más, ¿no? No, no tiene nada más Equipo táctico Buah Tengo un montón de estas tonterías De estas mochilas Tengo un montón ¿Qué dices? No sé por qué Vale, ¿Quién más? Giro ¿Quién ha subido de nivel? Estupendo ¿Qué es esto? Protege a un aliado con escudos Y no sé qué, no sé cuánto Vamos a proteger a un aliado con escudos Con un escudo El comando genera un escudo Que lo defiende de todos los ataques enemigos También se puede usar Para proteger a un aliado herido O al equipo Vale Lo que dice equipo Realmente no es así Y aquí lo mismo, tío Que dices Hombre, no hace falta Que me dedicas cada dos por tres Arnie Nivel 4 Entonces vamos a poner La torreta normal y corriente El ingeniero proporciona apoyo En primera línea Mediante el despliegue De una fuerte ametralladora automatizada Que ataca a corto y medio alcance Y ya está Corto y medio alcance La otra es Corto y... O sea, medio y largo alcance Es distinto Atrás Atrás ¿Quién más ha subido de nivel? ¿Eric? Ventajas Es apoyo Aumenta la potencia De los estimulantes del combate Rehace el daño sufrido Cuando se ejecuta En la orden de reanimar Sí Vale O sea, creo que lo veo Harris Harris es el nuevo De este Que es nivel 3 Y tenemos que ponerle más Bonificación, no sé qué Vale, esto es para empujar Y luego aquí Precisión de daño a las armas Mejora este Porque es comando 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 Pues yo pulso láser Vamos a ponerle este Y vamos a ponerle Pistorero Es el daño de reducir Los ataques enemigos Y se aumenta el daño de Vale Creo que este va bien Pero Harris Sinceramente No sé qué nombre ponerle Hombre, Harris Puedo ser yo ¿Me hago a mí mismo? Nah Nah No quiero hacerme Mismo Vale, a ver Entonces Harris está un poco mal De nivel Vamos a dejarlo así Como está Porque seguramente Poco lo voy a utilizar Selección de misión Vamos a hacer otra misión secundaria Operación secundaria A ver Rescata al prisionero El que os ha Ha perdido el contacto Del convoy militar Que transportaba un prisionero Incluso de alto rango Debemos recuperar el prisionero Vivo o muerto Vale Antes de salir Administración Tenemos estos Los que teníamos antes Vamos a llevarnos a Boti Es que ya está al máximo Es que no hace falta Llevarnos a Boti Vale, vamos a llevarnos A Sin Turbo Y agarro como está el nivel Está así, así A BN4 Nivel 4 Este está aún más A BN4 Este también Ikari Este acabe de subir Chris Más o menos Jojo Lo mismo Eric Está ahí, ahí Vale, pues vamos a cambiar Hostia, estoy un poco así Porque este puede subir A nivel 5 Y estar guay Y este puede subir A nivel 4 Vamos a dejarlo así tal cual Vale Vamos a buscar El prisionero Vamos a hacer Esta misión secundaria Porque esta misión secundaria En realidad Es beneficioso Para nosotros Puesto que Nos dan Experiencia Nuevos kits Y si podemos Nuevas armas La verdad Lo que pasa es que No cogí El fusil de francotirador Y no lo tengo Como nuevo objeto Así se hace señores Uy, vale No prestes atención A lo que acabo de hacer Llega a restos del tren Vale Tío, porque tiene ellos De plasma Y yo no, tío Vale Se han retirado un poco A ver Se han retirado aún más ¡Oh! ¡Uy! Me ha venido un pelo ¿Tienen pelo estos? Creo que estas tías duras Cuando salgas durante un tiempo, tío No dispares Y ya está Chica lista Manda el logro Un momento Chica lista ¿Esto qué es? Mata a 40 enemigos Mientras los franqueas En una campaña Mientras los franqueas ¡Oh! Subió el nivel Bueno, espérate Los duendes desplegados Se centen en las terras de combate Y cuentan con mayor Bueno, con un rayo elevador Cuentan con un rayo curativo Ataque o curativo, tío ¿Esto qué es? Controla el aumento de enemigo Y le hace luchar contra sus aliados Vamos a hacerle Vamos a meter caña, tío Buah, es que tengo el daño de este Es que la torreta pote bastante bien, tío Le hacemos todo daño Y nada curativo Es que tampoco tenemos Tengo solamente una... Vamos a hacerlo curativo, tío Sí, vamos a hacerlo curativo ¡Búsquete la puta vida! En serio, tío Necesito un médico Me los estoy cargando yo todos, por cierto No estoy haciendo nada Y está entiendo para atrás A ver si puedo conseguir un munición normal corriente Sigo herido, dice Ay... ¿Cuándo vas a aprender que en mi unidad Esas son mariconadas? Sigo herido A ti me enfoque a batalla Vale, ha bajado uno ahí Hostia, que han creado estructura ¿Tú dónde vas? ¿Pero dónde vas tú? Cuenta que atrás Tú eres el único que no puede tirar para adelante Cobertura Lanza un de este aquí Como si estuviera ahí Yo lanzo un dron médico De momento no Ha cambiado el dron, eh Ha cambiado el aspecto del dron Desplegando masa Voy Dadnos cobertura Ha cubierto Escudo arriba Arriba, venga Reposicionando Esto los distraerá Estoy en pos... Vale Perfecto Te ha caído el escudo ¿En serio? Vamos a lanzar un médico Porque siempre... Siempre están así Mira el dron médico Ojalá pudiera tener más Si no sería muy chetado todo Bueno, también se centra un poco en ataque Pero no tanto como el otro Vale, tenemos... Oh, nuevo rango del otro Mira, el que se estaba quejando todo el rato Había en mente la potencia De los estirulantes de combate Y aquí Roselta ha sufrido cuando... Este de aquí Sí No, no, sí, sí, sí Por Dios Porque es que si no... Dispara Oh, perfecto Mi masa se ha quedado ahí, tío Se ha bugueado Qué rabia, macho Están disparando mi láser Míralo, tío Muero un huevo No fastidies Encima uno de los fuertes Buah, ahí tengo esto Porque la anterior misión no me lo cambié A ver qué hacemos, señores A ver qué hacemos A ver, lanza un destre aquí Como si estuviera diciendo Por él Y más que vamos a perder, tío Y más que vamos a perder Quita el blindaje, anda Bueno, nos hemos quitado el blindaje de ahí Pero es que poco hacemos, tío Estupendo Buah ¡Hostia! Mmm Es que tú también Oh, móvete de aquí Oh, Dios mío Moveos de ahí, eh Os lo digo en serio Moveos de ahí O poneos un escudo ya, tío Concéntate en mí Concéntate en mí En mí, en mí, en mí, en mí Oh, Dios santo Y hay más enemigos por ahí Aparecen más enemigos de repente, tío Después de haber metido a este de aquí Que nos ha costado lo suyo Aparecen más A ver Lánzame un destre Que este me gusta bastante esto, eh Porque hacen el tonto ¿Qué haces, tío? ¿Por qué te tumbas de esa manera? ¡Esto los distraerá! Mira, es que están ahí los tres, tío Vamos a coger una granada de fragmentación Ahí está Tú también lanzas una granada, eh Venga, móvete de ahí Corre Corre, 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 corre Vale, venga, fuera Hostia, el dron está curando en serio al... Vale, zona asegurada Estupendo El dron estaba curando al otro Entre comillas Quiero... Quiero otra arma Aparte del francotirador Porque es que no me sirve, tío No me sirve nada Las armas normales y corrientes no sirven La pistola de plasma, al menos O esto... Dispersión no lo veo yo mal O esto de aquí también Ah, pero, tío ¿Qué es esto? Porque me das tres... Tres balas nada más Uy, ¿esto? No ha sido... Oh Nos estaban esperando, por lo que veo Tío, me dan... Es que es fuerte, tío Porque me dan tres... Tres balas que dices Hombre Si me das a elegir Cogerá la pistola Vale A lo mejor tenía que haber cuidado antes eso Y luego... Madre mía A ver qué hay aquí Oh my god Hostia puta No tienen ninguna oportunidad contra ese sectópodo A ver Igualemos las tornas Vamos Vamos a intentar eso, ¿no? Igualar un poco las tornas Ya lo sé Es un sectópodo Me he enfrentado unos cuantos ya, eh No hace falta que me lo cuente Vamos a lanzar el otro ahí Vamos a quitarle... Pues el sectópodo está fatal de... Está fatal de vida El sectópodo Y ya está Si no tiene nada más ¿Qué ha pasado, tío? Ha pasado... Hostia puta, vale Que hay más de esos Estupendo Estupendo Dispara Dispara ¿Qué instrucciones quieres, tío? Más sencillas Imposible Venga, campeón Joder Ya sé que son útiles Pero no son nada útiles Si tú no haces nada Vale, muévete de aquí Fijaos que yo lo hago Pero con cabeza todo O sea Como si fuera un... Oh, Dios mío Si eso está fatal ya Y todo un médico Me cago en la hostia Vale Toma médico Estás contentos ya Con el médico Oh, eh Te he visto ¿Qué te crees? Que no te he visto Vale, he fallado el tiro Eh, alguien ha subido el nivel Oh Nivel 5 Bombardeo de zona de art... Oh, yeah Vale, hay que tener en cuenta eso Eh, le dispara antes ¡No! ¿Qué haces ahí, tío? Perfecto La pistola es muy, muy, muy buena Ojo con la pistola La pistola... La pistola mete mucho Lo que pasa es que no Tengo poca munición ahora A ver ¿Qué tal? Campeón ¿Cómo te va la vida? La enfermedad de fragmentación ¿Dónde está? Tenemos que ir para allá ¿Pero cómo? ¿Por aquí arriba? Eh, sí Parece ser que sí Mmm... Vale Tenemos un soldado ahí Que ha... Ha sobrevivido No está mal Abrir puerta A ver Está libre Mirad Su condotante Enriqueos atacados No puedo atender A ver, tío Un agente de XCOM Dadle duro A ver Bombardeo no quiero hacer nada ¿Dónde está la base? ¡Apuntillo! ¡Apuntillo! ¡Apuntillo de XCOM! A ver ¿Quién estará satisfecho? ¡Ya no eres útil! ¡Eh, eh, eh, eh! No puedo levantarlo ¿Qué pasa, tío? Sí tiene que escapar, ¿verdad? Tenemos que perseguirlo ¡Joder, la hostia! Si lo llega a saber Si lo llega a saber No empieza a dispararle ¡Ah! ¡Están todos muertos! ¡Continuemos! Ah, ya se ve Escopeta Munición normal y corriente ¡Oh, mira! Aquí abrazaditos Aquí ha pasado algo muy chungo La gente puede hacer cosas horribles Cuando está asustada Sí O cuando tiene hambre O cuando le da Hay una granada al lado Lo tenemos ¡Eh, bicho! ¡Alto! No lo tenemos No pienso disparar Porque es... ¡What! ¡Qué hijo de puta! ¡Se duplicó! ¡A los dos! ¡Mátalos a los dos! ¡What! Espérate Tú no te vas en ningún lado ¡Lo elevo! ¡Claro! Tú no te... Tú te quedas ahí El otro se va a ir Porque es lo que hay Pero tú te quedas ahí Me das tú de esto De plasma Ganada adhesiva ¿What? Sí, tío Porque es que como se nos escape Lo que sea La lía La lía Como se nos escape La lía No podemos dejarlo vivo Para nada Esto es un fallo de textura Dime que es un fallo de textura Oh, de este francotirador A ver ¿Lo están buscando? A ver, un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Incluso Vale El bicho ese Bien Vamos a lanzar Un ataque Es que no podemos lanzar Un ataque bombardeo Porque prácticamente No hay espacio ahí Vamos a lanzarlo aquí A lo mejor le puede dar A ver qué tal Esto no lo puedo lanzar De ningún lado, tío Tú no sé dónde vas Pero me das un miedo A que te cagas ¿Tú a quién vas a atacar? Vamos a atacar a ese Luego de hacer todo esto Te vienes por aquí Te quedas aquí Cobertura Y atacas a ese Mientras yo lanzo un drone Que va por aquí Y la masa también Que va por aquí Y yo me voy por el otro lado ¿En serio? ¿Has caído, tío? No has durado nada Derrota al resto Vale El resto no es nada El resto son Son dos Por lo que veo Poca munición Vale Pistola de esto Creo que me puedo cambiar ¡Eh! ¡Oh, oh! Eso es complicaciones, ¿no? Sí, eso es complicaciones ¿Qué hacemos, tío? Granada de estas Adhesiva ¿Dónde vas, tío? No te muevas de tu posición Es que la pistola Quita bastante La verdad, ¿eh? Aquí ya es otra cosa Porque aquí ya tenemos Sitios para cubrirnos En el otro lado No podíamos Además de que aquí Estamos creo que Bastante más chetados Que él Vamos a cambiar de arma Aunque tengamos poca Vale No tenemos nada Vamos a cambiarnos de arma Ah, no, espera Sí, tenemos munición de aquí Recoger Perfecto, oye Lo que te digas Pero la hostia Te la vas a llevar En forma de tres disparos Ya verás Uno Dos ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué mierda de asalto? ¡Buah! ¿Qué mierda ¿Qué mierda de rifles este? ¿Qué mierda de rifles este, tío? ¿Hemos derrotado ya? Gracias ¿Dónde está el otro? Nos falta uno ¿Dónde está el otro? Ah, que también está por aquí Vale, estupendo A ver Tú, dispárame ¿Cuál es el más peligroso de esto? Vale, el intruso de élite Ese que tienes que disparar Tú Levántame ese mismo tiempo Tú, no sé Muévete Hacia otra posición Y eso He visto algo por ahí Extraño No me gusta Muévete hasta aquí A ver qué tal Un disparo Un disparo muerto Bien ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vale Tú, conténme a ese Y tú a ese A ver qué hace A ver, si le digo que ataque a una unidad Que está lejos de su alcance A ver qué hace A ver aquí Nos hemos topado con una buena operación Ah, mira La unidad enemiga ha bajado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Este Uy, uy, uy Que está persiguiendo Ah, vale Ya ha eliminado Oh, gracias No hace falta preparar el Sky Ranger Para cargamento vivo ¿Se ha escapado? Da igual Volvamos a casa Lo hemos matado ¿Dónde está? Por cierto Este no es, ¿verdad? No, este no es Tenemos que ir hacia un punto Ah, vale Espérate un momento Antes de ir hacia el punto Porque es raro, ¿no? Que nos dejen Que nos dejen ir Así que a lo mejor por aquí Puede haber algún objeto especial Arma No creo Porque arma creo que es más bien Del modo historia, ¿no? Uh, espérate ¿Esto qué es? Oh Cañón de plasma giratorio, tío Hay que investigar Siempre hay que investigar En los videojuegos Devastador arma Con un inicio lento Pero con una cadencia De disparo extremadamente alta Me la quedo ¿Lo tienen en azul? ¡Qué bueno! Mira cómo se re... Hola, chaval Tengo un nuevo juguetito Tengo un nuevo juguetito Y vamos a llevarnos ya también esto A ver esto ¿Esto qué es? Esto es mío, ¿no? Vamos a llevarnos esto Porque antes no podía elegirlo Vamos a llevarnos estos dos objetos Que son nuevos Tengo un nuevo juguetito Luego podemos cambiar Tranquilamente Esto del pelotón Hemos subido todos de nivel Hay que hacer esto, tío Para subir de nivel ¡Vámonos! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué pasada, tío! Vale, entonces ya tenemos todo resuelto, ¿no? Todas las misiones y demás Administración de agente Pero aquí tienen acceso a un nuevo equipo Carter Carter, Carter Administración Equipo Claro, yo esto Giratorio Atrás Y luego quiero Fusil y francotirador Vale Láser ¡Ah, no! Espérate Aquí Fusil y pulso láser Equipar Perfecto Lo tengo por ahí No Vale, entonces un momento Fusil Vamos a ponernos esto un momento Vamos a caminar esto A esto aquí Vale Y de primera vamos a ponernos Fusil y pulso láser Y de segunda Cañón de plasma giratorio ¿De acuerdo? Primera y segunda Bien Luego, a ver Aquí no tenemos nada más Este está bien Este también está bien Láser de dispersión No tiene más Hay que encontrar un nuevo de estos Bien Fusil láser Ah, Giro es más de así, tío Giro es más de eso Luego, Ikari Ikari, tú tienes esto Fusil Este es mejor Ikari Hazme caso Que lo está probando yo Vale, todo el mundo tenemos lo mismo, ¿no? Este es el nuevo, tío Este es el nuevo que me da igual lo que tenga Atrás El nuevo le enviaré misiones de estas secundarias Porque al principio no me han dejado en tener más Y ahora de repente estoy teniendo un montón Vale, Graco Te eliminamos del pelotón Siguiente que puede subir Harris Ah, toma por culo Harris No quiero Harris Eric puede subir Yo, yo Puf, al igual Eh... Pusil tampoco Tampoco Posiblemente a Arnau Y Giro también Arnau, Eric O de este Vamos a meternos a Arnau Que tiene un poco de torretas Atrás Seleccionar misión No podemos seleccionar ninguna misión Salir Atrás Perfecto Hola Misión secundaria por ahí Misión de misión principal por ahí Vamos para allá Pero vamos a dejarlo justamente aquí Llevamos ya 38 minutos No está nada mal Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Ah Vale Nos vemos en el próximo capítulo Adiós